El equipo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja llegó hasta el sector conocido como el Tiburón, cerca al intercambiador vial del puerto petrolero. Con una máquina extintora y dos unidades se controla la quema del manto vegetal en esta zona verde. Nosotros como institución hemos atendido en diferentes partes del distrito quemas de desecho y manto vegetal. Ya nosotros los tenemos ubicados como son el punto de la Casa de la Cultura, en la parte de atrás del Coliso de la Juventud, el Parque de las Iguanas que es el que está en toda la esquina de las torres flotantes y desafortunadamente varias atenciones a lo que es el haz de copas, el antiguo tiburón. Allí se han presentado varias quemas de las cuales la comunidad nos llama oportunamente sobre todo por la gran cantidad de humo que genera una visibilidad cero y puede ocasionar algún accidente. El cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja extiende a la comunidad de evitar realizar quemas no controladas ya que generan daños al medio ambiente y así evitar la propagación del fuego por este sector ambiental del distrito de Barranca Bermeja.